Un saludo muy especial para todos Bueno, acá podemos observar que automáticamente nos está actualizando la página de Obserbium cada 10 segundos si observamos acá automáticamente no estamos presionando ni una tecla ni nada nos está actualizando la vista de Obserbium entonces recuerden que podemos configurarla por la directiva del archivo de Obserbium que se encuentra donde la instalamos entonces acá podemos observar por ejemplo Disputidos de networking en este momento lo está detectando vamos a observar acá que ya nos clasificó el equipo vamos a darle por ejemplo acá y vamos hay una pruebita básica vamos a deshabilitar vamos a deshabilitar un equipo acá lo tenemos el equipo vamos a cerrar esta vista vamos a ampliar esto correcto acá lo tenemos con las interfaces con las interfaces la interfaz 15 y lo que vamos a hacer entonces vamos a observar y nos va generando los gráficos entonces vamos a deshabilitar el equipo nosotros lo tenemos acá montado en GNS3 vamos a deshabilitarlo entonces automáticamente nos debe mostrar que el equipo ya está caído en la página principal actualizar automáticamente es los friction lo que vamos a hacer es y como ya podemos observar ya no es actualizar la vista y ya no está disponible se amará un poquito porque nosotros lo hemos configurado para que ejecute el puller cada dos minutos y observamos que acá vamos a levantarlo nuevamente vamos a levantar el gns3 y vamos a mirar que nos actualice la vista y que el dispositivo está allá arriba que nos actualice la vista que nos actualice la vista y ya como podemos observar como podemos observar ya nos actualizo y ya tenemos que hace 48 segundos inicio el equipo como podemos observar es muy interesante saludo para todos y éxitos y la verdad